Oh Cuanto antes acabes con los Roots mejor ¡Ah! ¿Y el Demon se ha incertado en el llamado de Torcilio? ¡Protegad los jerarcas! ¡Seguen las salidas! Ah... creo que no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ponme en uno de esos pedestales cerca de la puerta Ese profeta, ¿verdad? Es el que tiene el índice Tienes que quitárselo Acércame a esas puertas Vamos, será más fácil seguir a verdad si estoy en la red Por este camino ¡Suscríbete! 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 Sí, jefe, salta. Hay dos grupos de Marines en el bloque de detención. Localizará dónde están exactamente. Tú encárgate de los guardias. En silencio. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Jefe, al nivel medio. Los Marines están justo ahí. Cuidado con los guardias. ¡Adiós! 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 ¡Marins, escuchen! El jefe está cazando a un profeta. Y ustedes lo van a ayudar a matarlo. Jefe, un grupo más de marines para terminar. Jefe, al nivel inferior. Magua, prepárate. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Jefe, ya están todos los marines. ¡Buen trabajo! Saldremos por donde entramos. Por el ascensor gravitatorio central. ¡Vamos! Refuerzos enemigos, vienen por el ascensor. ¡Vamos! 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 El ascensor está despejado. El ascensor está despejado. ¡Vamos! El ascensor está despejado. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.